¡Aleluya! Nunca te queda un recurso, yo te escucho soplar No olvides que soy tu amigo, el que nunca te ha fallado En los peores momentos me has tenido a tu lado Pretende que eres de sí mismo, explótate de las dudas Confía en mí, solamente son tu escudo Soy tu ayuda, no temas Si es triste, piensas en las calles Si hay dolor y tristeza en la mente Date cuenta que es la profecía No me apartes de tu mente No olvides que cambien los tiempos No me ruegues que se hacen los males Solo pídeme que te proteja Soy tu ayuda, tú lo sabes No olvides que soy tu amigo, el que nunca te ha fallado En los peores momentos me has tenido a tu lado Reprende que eres de sí mismo, explótate de las dudas Confía en mí, solamente soy tu escudo Soy tu ayuda, no te valerá Adeló Yo soy tu Dios, ya no tengas temor Solo confía que yo soy tu sanador No olvides que soy tu amigo, el que nunca te ha fallado De los peores momentos me has venido a tu lado De los peores momentos me has venido a tu lado No olvides que eres de sí mismo, explótate de las dudas Confía en mí, solamente dice el Señor Me da de sí mismo Jesús 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 yo soy tu escudo Yo soy tu hijo, mi amor ¡Adiós! ¡Adiós! No te valga ¡No te valga, aleluya! Porque el Dios te está con nosotros ¡Adiós! ¡Adiós! No olvides que soy su mismo, el que nunca te ha fallado En los peores momentos me has tenido a tu lado Recuérdete el pesimismo, desbócate de la escuda Confía en mí solamente, soy tu escudo, soy tu ayuda No te vas